Música Muy buenas chicas y chicas Bienvenidos a un nuevo video Que hace el frio Nada amigo Kiki y Kiki que son Bienvenidos a un nuevo video Si Kika 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 Kasi crossbow Y lo dicho estamos en una nueva aventura Y es que hoy vamos a probar Mira me pisas el drone Y te parto a la bola Mi nuevo drone Este va a ser Mi nuevo drone Quiero poner camara y demás Lo he comprado para ser tonto como siempre Y no se lo voy a poner Simplemente vamos a probarlo Supuestamente es indestructible Y no se rompe Y tampoco se rompe Tampoco Y esta lloviendo Que sepa Que este mando también puede controlar a Camilo Eso es el lindo ataque de Parkinson A ver, no quiero estar controlando Para la derecha Ahora se agacha Ahora para la derecha Ahora para la izquierda Agacha y para arriba Y ahora Salta ¿Has visto? Ahora baja los pantalones Pero espérate Y el otro zapato El otro Boca abajo Boca abajo Es un bocadillo Boca abajo Ahora es una presión Dos Tres Otro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y Venga Si Si Pero espérate Voy a dejar un error ahí Camilo, ahora tapamos Ahora, apagado De ahí el tipo de mujer Bueno, explícame, chiquillo Vale, esto es un drone Tiene cuatro hélices Y un cuerpo central El cual se maneja con un mando ¿Y el cable? Estamos en un siglo muy largo En el clave de la casa vaina alámbrica ¿Vale? ¿Muchas quedado en la play 2? En la play 1 ¡Que ha salido la play 2! Me voy a comprarla ¡Que ha salido la play 2! ¡Que ha salido la play 2! ¡Que ha salido la play 2! Y el Fortnite, ya está El diluvio Mira como ha vuelto Porque yo he visto ¡Que ha salido la play 2! ¡Que ha salido la play 2! ¡Que ha salido la play 2! ¡Que ya con los campeonatos y eso ya! ¡Vale! ¡Que ha salido la play 2! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que ha salido la play 2! ¿Sabes que? No, es una persona que está en el take En el take enviando Si no sabemos usar eso Así me atropella ¡Wow! ¡Penifle! ¡Jajajaja! Ok, vamos a probar el drone ¿Vale? Yo no se si funciona Pero aquí hay muchas cosas para poder romper Pero vamos arriba Como lo he dicho, esto es indesustible No se rompe Tengo que acenderlo El viento Ese tío tiene ganas a mirar eh No se me puede dar ¿Que querían? ¡Dios! 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 ¡Súbele un poco! Así molesta menos ¡Que la sube un poco! ¡Que bajas intensidad! ¡Dios! ¡Baja la luz o te bajo yo a ti! ¡Oh! ¡Me bajo yo solo! ¡Pero baja la luz! ¡Si me bajas a Tommy y me bajo yo solo! ¡Dios! Tengo que comprar un ojo por Amazon Vale Vale Un ojo no le pilla Al igual Vale Voy a descender el drone ¿Vale? Oye Hay que decir que el diseño este está muy guapo ¿Has visto? Está guapísimo, transparente Pero esto... Se ha apagado Ahora le ha encendido Vale Esto... Lo he dicho es indestructible ¿Y como se levanta esto? ¡Dios! ¿Que hace? ¡Que no se levanta! Cuidado con el roteo Cuidado con el roteo Cuidado con el roteo Cuidado con el roteo A ver Agárralo por abajo Cuidado con el roteo Casi que me dejó Me lo he dejado cargando un poquito más Mira yo tengo una solución para eso Mira Camilo, ven Vamos a que funcione, dale ¡Mira! ¡Está funcionando! ¡Mi drogo funciona! Yo tengo una solución Vale No, una cosa muy clara Antes de probar las cosas hay que cargarlas Claro Pero yo tengo una solución ¿La puedo hacer? Una solución Me hará volando Me irá volando ya Mira Camilo ¡Que bonito! Me compro un trompa este ¡Uy! ¡Uy! ¿Oíste? Es que alguien me despiste un momento Y con la culpa Yo tengo una idea que la hará volar Y la sangre Pero va Flor of the sky Pero me tiene que decir el sí Tu que si tienes una pantalla elástico Te pones la potencia Al cien por cien Al cien por cien Al cien por cien Al cien por cien ¿Has visto tu alguna vez un drogas al caballito? ¿Has visto? ¿Has visto? Es un caballito Está el caballito de agua Caballito de aire Me gusta mucho tío Si pero es que hay que cargarme tío No pues Yo tengo una solución Te lo vuelvo a decir Mira es muy sencillo Vamos a enchufarlo Y después Lo probamos tío No pero yo tengo una solución ¿Que solución? Lleva una hora la solución Dime si o no Si a la solución Que me está poniendo ronco Al agua De ti la solución Eh Tito le necesito ayuda Vale La gente que me lo tiran al aire Pero que no huela Lleva al aire Lleva al aire Yo le digo La solución Más sencilla es enchufarla Antoni Es enchufarlo o no? Yo creo que sí Lo enchufamos un rato y ya está Lo enchufamos media hora tío Lo enchufamos Lo enchufamos ¿Ya? Señores ¿Tienes que irlo? Me cortó ¿Que se mata? Mira Esto Se cayó caro No, no, no Claro que lo disfruto No, no, no ¡Bueno! ¡WOW! ¡Pron! ¡Mira! 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 No, no, no No, no, no No, no, no Tu vas a tener que salir Ostia Igual no cubre la garantia eso Igual no cubre la garantia eso Andrés, tú te ríes, no? Tú no vas a salir No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Eso funciona A ver, si es indestructible se devuelven en dinero Andrés, ¿y tú de qué parte de quién estás? ¿De la del dron? De la de parte del dron Tito, 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 Tito Que la dicha está al revés Bueno, también te digo Tú eres el que la ha puesto No, esto tiene solución No, hombre, espérate Espera que esto está No, así, ¿no? Jajajaja Perdón, tío Mira, mira, estoy intentando limpiar A ti, jajajaja Te arreglo el cual Te arreglo el dron Y te saco también Boom, boom Es que Camilo le ha pegado un patazo, tío Funciona, ¿no? No, ahora sacame Sácame este tío de ahí Déjame lo de ahí A ver, déjame este momento Como la de de nuevo se le viene ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Ay! No voy a cantar a verlo, vale Te ayudo a sacarlo Te ayudo a sacarlo ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡No! Camilo Camilo ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Ay! ¡No me quedé! ¡Tómate, tómate tú! ¡Toma! 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 ¡Aaah! 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 ¡Venga! ¡No pegarse! ¡Aaah! ¡Digo! ¡Que no pegarse, tío! ¡Gracias! Es que se le ponen un poquito de acero A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 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 Mira, eh Este video era enseñándome un nuevo drone Un drone que me he gastado yo el dinero Ah, pero te lo ha partido Camilo Pero me lo va a comprar Camilo va a tener Es que es más Voy a hacer otro video Voy a hacer otro video En el que Camilo me regale un drone Mira, mira, mira Mira lo que le ha hecho a los dronquillos Mira Vaya personal Espérate, tío Mira, vamos a dejarlo por aquí Pues que es que lo voy a matar Es que yo a Camilo este lo voy a matar Es que Es que Es que No para, no para Es que Está buscando una paliza Lo hago con el cuero Va a topillamos Es que se sabe Así te voy a hacer Así Se va a caer esto Así que casi te cae Pues lo ha visto Mira, parece Como se va San Andreas Es San Andreas Es San Andreas San tonto parece San tonto Chicos Chicos Vamos a dejar el video por aquí Vale, al final Me han roto todo el drone No, me han no Si No, me han no, eh Me han roto todo, tío Y quería enseñarlo Porque tiene cámara y todo Pero bueno Que sepas que esto no va a quedar así Que Camilo me va a regalar un dron sí o sí Y él también Es lo que toca Lo siento por no haber enseñado el dron Dadle un like si queréis Que os enseñe un dron Que me regalen Pues que me van a regalar un dron sí o sí Suscribíos Puedo no perderse ese video También recordad que abajo en la descripción Que tenéis me traigo Seáis de Twitter, Facebook e Instagram Me podéis seguir Y nos vemos en el siguiente video Adiós Salí otra Porque Toma Y nos salió tan bien Me lo voy a matar, tío Así que ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.